... Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Establecemos este contacto en directo para irnos en vivo. Se suscita información interesante. El Fiscal General de la República ofrece avances sobre la lucha contra la corrupción. Fiscal, feliz mañana. Lo escuchamos. Adelante. Buenos días a todos ustedes. El día de hoy del Ministerio Público de Venezuela en su acción permanente en nombre del Estado venezolano y del sistema de justicia, garantizando el combate contra el narcotráfico. Hemos querido presentar un caso que pudiera ser emblemático dentro de una modalidad que hemos venido descubriendo como un hallazgo donde los que trafican drogas han venido poco a poco variando su manera de desarrollar este terrible flagelo. En este caso a través de encomiendas. Y es el caso que quiero mencionar donde estamos anunciando el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas desde Venezuela hacia Europa y África que utilizaba a las empresas de encomienda para el envío de estas sustancias. En este sentido, el día de hoy se está desarrollando de manera simultánea en tres sedes, la empresa de encomiendas MRWD en los estados Anzuate y Táchira y la sede principal en Caracas así como la aprehensión del cabecilla de esta organización criminal cuyo nombre es Edgar Vitellio Bermúdez. ¿Qué queremos demostrar con esto? En primer lugar que para el Ministerio Público se ha convertido y se va a seguir desarrollando así como línea de acción y de trabajo el combate al narcotráfico en todas sus maneras. Y así estamos nosotros sentando un precedente en el sistema de justicia apoyado por supuesto siempre por los órganos auxiliares en este caso la Guardia Nacional, el 6CPC para que quienes delincan de esta manera y dañan a nuestra juventud sepan que mientras nosotros estemos liderando la acción penal en este país no habrá impunidad ni contra los delitos de corrupción ni contra los delitos de narcotráfico ni contra los derechos humanos y delincuencia organizada pero particularmente hemos querido hacer énfasis en el combate al narcotráfico. En tal sentido los detalles de este caso quiero mencionar que durante los días 20, 21 y 22 de junio funcionarios del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana detectaron 5 envíos de muebles y cuadros en los que se encontraban ocultos más de 80 kilogramos de cocaína. La primera incautación se llevó a cabo el 20 de junio en una mesa de madera, dos butacas y dos cojines que iban con destino a Holanda. Se encontraron 22 kilos con 850 gramos de cocaína. El 21 de junio se encontró la cantidad de 16 kilos con 180 gramos de cocaína en el interior de una mesa de madera con doble fondo que iba con destino a la costa de Marfil. La misma modalidad, la misma organización criminal. El 22 de junio en un cuadro con doble fondo que iba con destino también, en este caso, a la costa de Marfil, África, se encontró la cantidad de 14 kilos con 560 gramos de esta droga. En esa misma fecha, en otro cuadro, se encontraron 15 kilos con 960 gramos de cocaína con destino hacia Holanda. También, nuevamente, el 22 de junio, se incautaron 12 kilos con 450 gramos de cocaína oculta en el interior de dos butacas y dos cojines de banco con destino a la costa de Marfil, África. Quiero destacar que cuatro de estos envíos se hicieron desde el estado Táchira y uno desde el estado de Anzuategui. Fueron descubiertos en la sede principal de MRW ubicada en Caracas, en el área de envíos internacionales. En total, como dije inicialmente, se logró la incautación de 82 kilogramos de cocaína en estos cinco procedimientos que hemos detallado. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, inició investigaciones tendientes a determinar las responsabilidades de estos envíos. Y pudo determinar que los envíos se realizaron con identidades falsas. Pero pudo establecer la verdadera identidad del máximo responsable de los envíos, quien, como he dicho, tiene como nombre Edgar Vitellio Bermúdez. En este sentido, hemos librado órdenes de aprehensión y allanamiento. Nuestros fiscales solicitaron ante el juzgado 14 de control de Caracas la respectiva orden de aprehensión en contra del cabecilla de la organización, el de Arbiterio Bermúdez, por el delito de tráfico de drogas en la modalidad de transporte. Además, se solicitaron los allanamientos tanto a la sede de la empresa MRW en la fría Táchida, lechería en Suátegui y la sede principal en Caracas. Como también, por supuesto, a las propiedades de este ciudadano de apellido Bermúdez. Quiero destacar como un balance de esta modalidad de tráfico de drogas a través de encomiendas que durante el año 2018 se han abierto 75 investigaciones por caso de encomiendas enviadas a través de las empresas DHL y MRW incautándose, óigase bien, un total de 235 kilos con 236 gramos de cocaína. Consideramos, y lo manifiesta de manera clara el Ministerio Público, que estas empresas al no cumplir con los procedimientos de seguridad para evitar estos envíos y verificar la verdadera identidad de las personas que la realizan, podrían estar incursas, podrían estar incursas, en complicidad en el delito de tráfico de drogas por el cual el Ministerio Público procederá a tomar medidas. Es decir, quiero destacar que aparte de lo que ya he mencionado de manera directa sobre este caso en concreto, se reitera, se hace recurrente una nueva modalidad de utilizar el tráfico de drogas porque recordemos que las organizaciones criminales que distribuyen estupefacientes han venido cambiando según el combate, según el contundente trabajo que el Estado venezolano ha hecho en contra de ellos, ¿verdad? Han venido variando la manera de cómo ellos distribuyen la droga. Y esta es ahora una nueva modalidad que hemos golpeado de manera contundente y estas empresas tendrán que rendir, vamos a decirlo así, testimonio del por qué sus propios mecanismos de seguridad no prevén, no toman las suficientes medidas para evitar que esto ocurra. En tal sentido, se evalúa realizar mesas de trabajo con los gerentes de seguridad de estas empresas, los cuerpos de seguridad, para evitar que esto siga ocurriendo. De esta manera, pues, el Ministerio Público nuevamente ya es recurrente, ya nos han visto varias veces señalar de manera clara que quienes trafiquen drogas en este país, que quienes distribuyen drogas en este país, quienes comiencen o desarrollen este tipo de modalidad delictiva, criminal, que golpea particularmente a la juventud venezolana, recaerá sobre ellos todo el peso de la ley. Y así lo estamos demostrando el día de hoy, como también lo hemos dicho en otros casos ocurridos también en el Estado de Azuarte y en Caracas, donde hemos desmantelado bandas delictivas que han traficado drogas desde Caracas hacia Europa, hacia el Medio Oriente, etc. Va a seguir siendo el compromiso de esta institución ganada para la justicia y para el decoro en la patria venezolana. Muchas gracias. Bien, usted.